Celebrando la riqueza de la comunidad sorda Durante una semana Les daré una explicación La Federación Mundial de Sordos Durante una semana de septiembre Celebra a la comunidad sorda Pero que celebra que desde la infancia A las personas sordas Se les ha formado en diferentes aspectos Como cultura, arte Todo a través de la lengua de señas Además, la comunidad sorda Con sus asociaciones Empodera a líderes que hacen incidencia En defensa de sus derechos Un movimiento que ha venido en aumento Que es de gran valor y riqueza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!